Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Ubuntu, otra distribución de Linux. Esta es la última versión que ha salido, que es la 20.04. Aquí tenemos el Puma, muy muy chulo. Y esta versión es la que vamos a utilizar a partir de ahora, porque va más orientada a los tutoriales que voy a hacer. Hay bastantes cosas interesantes de esta versión que traeré en el próximo vídeo, pero ahora mismo no. Hoy vamos a hablar de las variables de Linux, que hay dos tipos de variables, las globales y las locales. Entonces, vamos a irnos a la terminal, vamos a hacer más grande esto, para que lo veáis mejor. Venga, ahí está bien. Vamos a irnos al PDF que he preparado, que son solo dos diapositivas, pero bueno, es suficiente. Variables globales y locales, aquí ya tenemos el PDF, variables globales y locales en Linux. El sistema Linux establece algunas variables de entornos globales cuando haces eso en tu sistema. Por defecto ya se establecen, porque hay muchas variables que el sistema utiliza para saber qué hacer en determinado momento. Ya veremos que hay una variable que controla el idioma del sistema y por eso son las que carga al principio. Siempre son en letras mayúsculas estas variables para diferenciarlas de las otras variables definidas por el usuario. Las variables que define el usuario se llaman variables locales. Son valores dinámicos que afectan a los programas, como ya he dicho, o procesos que se ejecutan en un servidor. Existen en todos los sistemas operativos y su tipo puede variar. Las variables de entorno se pueden crear, editar, guardar y eliminar. La shell, la consola, nos permite utilizar dos tipos de variables locales y globales. Variables de entorno. La diferencia entre ambas es que la variable local tiene un valor únicamente dentro de nuestra shell, de nuestra consola, es decir, de nuestra sesión, como pone aquí, ningún otro usuario tiene acceso a ella. Y por el contrario, las variables globales se establecen para todas las shells, para todas las consolas. Vale, para ver las variables globales utilizamos el comando printen, ¿vale? Sería la traducción escribir variable, digamos. Para ver el valor de cualquier variable utilizamos el comando echo, ¿vale? El comando echo lo que hace es repetir lo que nosotros pongamos a continuación del comando echo. Y sería, por ejemplo, la variable, ¿vale? También deciros que todas las variables tienen que venir cuando se establecen no, pero para sacar el contenido de esa variable tenéis que poner el símbolo dólar. Si no ponéis el símbolo dólar con el echo, es decir, el símbolo dólar más el nombre de la variable, no os va a sacar el valor de la variable. Os va a sacar nada más el nombre que pongáis aquí. Uy, vale. Teníamos que haber hecho así. Vale. Por ejemplo, echo dólar home, ¿vale? Home es una variable que hemos visto en otros vídeos, que lo que lleva dentro es el directorio home del usuario, ¿vale? Para sacar el contenido de esta variable utilizamos dólar más el nombre de la variable. Para crear variables locales utilizamos la siguiente sintaxis, que es variable igual a valor de la variable que queremos para la variable, ¿vale? Aquí sin el dólar, ¿vale? Recordad que el dólar es solo para cuando vayamos a sacar el valor de la variable. Variable igual al valor que queramos. Para imprimir el valor dado utilizamos el mismo comando anterior. Para eliminar la variable utilizamos el comando unset variable, que le quita el valor que le hemos dado. Para crear variables de entorno o globales usamos el comando export más el nombre de la variable, igual al valor de la variable, ¿vale? Es como lo mismo, como para crear variables locales, solo que aquí hay que poner también el comando export. Para mostrar las variables que están siendo utilizadas por el sistema usamos el comando set, ¿vale? Export o env, ¿vale? Las dos sacan cosas parecidas. Vamos a ver cómo es esto. Primero vamos a utilizar el comando printenv, ¿vale? Para que hagamos las variables de entorno, que estas son las variables que utiliza el sistema. Vamos a poner printenv tuberiales. ¿Vale? Así podemos ir como una lista, ¿vale? Podemos usarlo como una lista de arriba a abajo. Aquí tenemos la variable sel, barabin, barabas, ¿vale? Que las L es lo que estamos, la consola que estamos utilizando. Bueno, session manager, color term, ¿vale? Para, supongo que será para darle color. Hay muchas de estas que no... No... Tienes por qué saber el significado, ¿vale? Aquí en language pone es, pone unas cosas raras, pone entre español, inglés. Pero esta no es la variable language que nosotros... La importante, no es la variable language importante. Es una que está por aquí debajo, ¿vale? Genome sel, ubuntu, el session mode. ¿Qué más? Desktop sel, la sesión de escritorio, ubuntu. Pw, ¿vale? Este es un comando que nos muestra la home, el home actual. Logname, ¿vale? El nombre... Este es el nombre con... Nuestro nombre, ¿vale? Para meternos a la sesión. ¿Vale? Como veis pone aquí, como hemos visto con el comando printenv, todas las variables nos pone la variable igual a su valor. Logname... ¿Vale? El home otra vez. Otra vez home. Username, bito también. Y aquí está, el language. Aquí está. Español. Este es el código de lenguaje para España, ¿vale? El español. Esto es lo que tiene importancia. El otro language, no sé para qué sirve exactamente, pero este sirve para el idioma. Este sí que sí. Y bueno, a ver, más... Alguna cosa más. Bueno, terminal, que es... Xterm, 256, color. El user, bito. SH level. Esto... ¿Cómo decirlo? Cuando nos metemos en otro usuario... Bueno, cuando abrimos una terminal, esta variable toma un valor. Toma el valor 1, creo que era. Si abrimos otra terminal, o si nos metemos en otro usuario, sin haber cerrado la sesión del otro usuario, pues, se suma 1 a esta variable. Ya que tendríamos dos sesiones del shell. Es algo de eso. El path, ¿vale? Esta variable es muy importante también. ¿Vale? Esta es... El path significa camino. Y todas estas son ubicaciones. Está separado por punto y goma. Son ubicaciones donde se guardan los binarios para el sistema. Los archivos ejecutables que sirven para el sistema. Ya veremos que cuando vayamos a hacer bus scripts, ¿vale? Scripts de Linux, vamos a utilizar esta variable. Y ya lo veremos en un vídeo futuro cómo es esto. ¿Vale? Y ya está. Vamos a, por ejemplo, escribir el valor de... de path, por ejemplo. Mira. Echo. Hemos dicho que con el comando echo, dólar. Aquí hay que poner el dólar para sacar el valor, como hemos dicho. Más el nombre de la variable. Todo junto. Y nos saca el valor. Como veis, el valor de path es este. Y nos saca aquí también con el echo su valor. Sin tener que utilizar el comando printf. Otra que queramos ver. El user. Echo. User. Vito. ¿Vale? El shlevel. El shell level. Que hemos hablado de ello. Estamos en uno. Si nos metemos, por ejemplo, al administrador. Y hacemos echo shlevel. Ahora es dos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado usuario. Y hay dos sesiones ahora mismo. ¿Vale? Si nos salimos, creo que seguirá siendo dos. No, no estoy seguro. Es uno, ¿vale? Es uno. Claro, como hemos salido, como hemos hecho un exit, salimos. Pero, quiero probar una cosa. Y si hacemos ahora su vito, sin salirnos, sin utilizar el comando x, vamos a ver que nos sale. Echo. shlevel. Tres, ¿vale? Como no hemos hecho un exit, pues ahora en tres. Así que hay que hacer un exit. 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 ¿Vale? Y ahora es uno. ¿Qué más? El language. Vamos a ver. Echo. Lang. ¿Vale? El de España, como hemos visto antes. Y bueno, no nos vamos a enrollar más con esto. ¿Qué más? Echo. Para crear variables locales. Vale, vamos a crear una variable. Para que lo veáis. Pues, por ejemplo, yo que sé. Yo que sé. Variable acá. O lo podemos poner en minúscula. Da igual. Igual. Vale, da igual los espacios aquí. Entre los iguales, da igual. Pues, hola. Vamos a ponerle hola. Y si hacemos echo. Dollar. Acá. Nos sale el valor que le hemos puesto. Hola. ¿Vale? No hace falta que esté entre comillas. Si ponemos adiós sin comillas. No salga lo mismo. ¿Vale? No hace falta las comillas. Para borrar esta variable. Recordad que comando un set. Acá. Si ahora sacamos el valor de acá. No nos saca nada. Porque no existe. ¿Vale? Como veis es sencillito. Son bastantes conceptos. Son muchos comandos por aquí. Pero muchos comandos son muy parecidos. Así que no... Tampoco tiene mucho problema. Para eliminar una variable. Un set más variable. ¿Vale? Y para crear variable global. Vamos a hacer un export. ¿Vale? Vamos a utilizar el comando export. Export. Vamos a poner lo mismo. Igual a... Hola. Export. Sudo. ¿Por qué no nos deja exportar? Esto no creo que sea. Ninguna... Ninguna entrada para el manual. Qué raro. Vamos a hacerlo como superusuario. Export. Acá. Igual a hola. Aquí sí nos deja. Vale. Hay que ser superusuario. Lo raro es que lo he hecho con sudo. Que es como si hiciera un superusuario. Y no me ha dejado. No. No entiendo la verdad. Pero bueno. A veces pasan cosas raras en Linux. Que tendrán explicación. Pero bueno. Yo como soy un ignorante. Pues no lo sé. Si hacemos printenv. Y buscamos dentro de lo que nos salga. Grep. Acá. Nos sale. ¿Veis? Porque lo hemos exportado. Y ahora con el comando printenv. Printenv. Nos sale por aquí. Donde. A ver. Printenv. Acá. Aquí está. Ahora hemos utilizado el mismo comando anterior. Y aquí está nuestra variable. Si hacemos un set acá. Y buscamos la variable. Ya no está. Porque la hemos borrado. Vale. Y bueno. Por último ya. Para mostrar las variables que están siendo utilizadas. En el sistema. Digamos set export o env. ¿Vale? O printenv también. ¿Vale? El comando printenv. Que hemos venido utilizando. Perdón. También sirve para eso. Si ponemos env. Nos saca lo mismo. Que la otra. Que el. El printenv. Nos saca lo mismo. Vamos a poner. Si ponemos export a secas. Y nada más. Nos saca ya otra cosa. El declare. Bueno. Esto es más avanzado. No. No lo vamos a hacer. Es parecido a. Es como declarar una variable. ¿Vale? Pero bueno. Y esto con el comando export. Bueno. Aquí hay un montón de cosas. Pero. Si os fijáis. Aunque pone el declare antes. Las variables son las mismas. Que con el otro comando. Con el env. ¿Vale? Y. El otro comando. Era set. Set. Vamos a hacer un clear. Mejor. Para verlo mejor. Y con set. Nos saca. Bueno. Aquí nos saca. Un script. ¿Vale? Si. Tuviese más tiempo. Os traduciría. Lo que hace esto. Pero bueno. Ahora. Ahora no es. No va la cosa. No quiero hacer el vídeo más largo. Y como veis. Son las mismas variables. ¿Vale? Ok. A ver. Que esto va un poco lento. Y. Bueno. Pues eso ha sido todo. ¿Vale? También. Bueno. Una variable puede guardar números. Num. Igual a 1. Eco. Dollar. Num. O sea de 1. Un set. Num. Eco. Dollar. Num. ¿Vale? Así que. Es eso. Esto es todo por hoy. Por las variables. Globales y locales. Y nada. Espero que os haya gustado. El próximo vídeo será. Haciendo una review. Sobre. Ubuntu. Este. Ubuntu nuevo que ha salido. Que a mí me ha sorprendido mucho. Por algunas cosas. Que ya os diré. Y. Si os ha gustado. Suscribíos para más. Y hasta luego. Suscribíos para más.